¿Qué es la Cámara de Diputados? La Cámara de Diputados ya circula el borrador de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la ley federal para la regulación de la cannabis y reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley general de salud y del código penal, por el cual se despenaliza el uso de la marihuana con fines lúdicos e industriales en México, sin que se abra espacio para el parlamento abierto y llevar al pleno el martes la discusión y votación. La minuta establece los criterios de uso personal y autoconsumo en adultos para uso compartido entre quienes integran asociaciones de consumo del cannabis psicoactivo, comercialización para uso adulto industrial con excepción del uso industrial para uso medicinal del cannabis y sus derivados.